Muy buenos días lectores de elheraldo.hn, gracias por estar con nosotros informándose cada mañana. A continuación, le damos a conocer las noticias más importantes para este martes 7 de enero y es que COPECO declara alerta verde en varias zonas del país, esto debido a la temporada de frente frío. La Comisión Permanente de Contingencias COPECO emitió una alerta verde por 48 horas para los departamentos de Cortés, Atlántida e Islas de la Bahía en vista del ingreso a las próximas horas del segundo frente frío de la temporada. Este frente frío dejará lluvias de moderadas a fuertes en esa región y de más descenso de temperaturas que se sentirá sobre todo en comunidades localizadas a más de mil milímetros sobre el nivel de mar. En otras noticias publica en el diario oficial La Gaceta el decreto que autoriza la doble jornada en el sistema educativo a partir del año 2014. La doble jornada de los centros educativos a partir del año 2014 ya es oficial con la publicación del calendario académico en el diario oficial La Gaceta. La publicación en La Gaceta con fecha 23 de diciembre de 2013 comprende el calendario académico y acuerda que los 19 mil 564 centros educativos gubernamentales contarán con una nueva jornada educativa. A continuación vamos a una breve pausa comercial al regresar más informaciones. Transformemos Honduras te invita a ser parte de Costa a Costa 2014. La vuelta ciclística por nueve ciudades del país del 4 al 11 de enero desde la Ceiba hasta San Lorenzo. Nuestro objetivo es llevar un mensaje a la población a favor de la educación. Súmate a este evento pedaleando por la educación. Para mayor información ingresa a www.transformemoshonduras.com Gracias por continuar con nosotros y los diputados continúan con agenda apretada en el Congreso Nacional. Veamos cuáles son los temas. En los puntos fundamentales que los diputados tienen en su apresurada agenda para la presente semana se encuentran la reforma a la legislación para reforzar las medidas anti evasión y contrabando, la reforma a la ley electoral y de las organizaciones políticas, la reestructuración del gobierno de la república e inversión extranjera en el país. Continuando con las informaciones, crean cuatro nuevas direcciones en la Policía Nacional de Honduras. La Secretaría de Seguridad creará nuevas cuatro direcciones nacionales dentro de la cúpula de la Policía Nacional sobre parte de una reestructuración del organigrama de la entidad, informó a El Heraldo, una fuente de la institución armada. De esa manera pasan de cinco a nueve las direcciones nacionales que funcionarán de acuerdo a las estrategias definidas por las próximas autoridades de esa dependencia a fin de mejorar su funcionamiento. Aquí finaliza el segmento de las noticias más importantes hasta esta hora de la mañana correspondiente al martes 7 de enero de 2014, pero como siempre le invitamos a continuar informándose con nosotros a través de nuestras diversas plataformas informativas. Que tenga un feliz martes. ¡Gracias!